La misma batería, pobreza y fiscalía, la misma batería, la misma batería, pobreza y fiscalía, la misma batería, pobreza y fiscalía, la misma batería, pobreza y fiscalía, la misma batería, la misma batería, pobreza y fiscalía, la misma batería, pobreza y fiscalía, la misma batería, ¡Castigo libertad! ¡Castigo libertad! ¡Castigo libertad! ¡Castigo libertad!